El GAD Municipal de Catamayo, a través de la constructora Voltamper, realiza la iluminación de las avenidas Catamayo e Isidro Ayora. En esta última, el personal está trabajando a buen ritmo, y a decir del ingeniero Geoffrey Conde, residente de la obra, los trabajos se encuentran en un avance del 80%. Estamos realizando la canalización, que se refiere a elaborar los pozos, colocar la tubería, todo va a ir subterráneo, dejamos haciendo las bases para las luminarias, y a diferencia de la otra avenida, esta avenida contará con reflectores, los cuales también irán ubicados en una base de hormigón. Una vez culminados los trabajos en cuanto a la obra civil, se viene la colocación de postes, luminarias y reflectores. En 15 días probarían toda la iluminación. El residente de la obra no descarta entregar la misma, incluso antes del tiempo establecido en el contrato. La forma de nosotros trabajar, como vemos, incrementado el grupo de gente, obviamente trabajando con gente de aquí mismo, del Cantón Catamayo, y esperamos que nosotros el plazo lo terminemos en el menor tiempo posible. Pero no solo el parterre de la avenida Isidro Ayora será iluminado, también es considerado el espacio que está ubicado frente al redondel de la llegada desde Loja, explicó el encargado de los trabajos. A diferencia del parterre, nosotros tenemos en la parte del ingreso a Catamayo, un sector que está denominado, en este caso van a ser unos juegos para niños, un área verde, la cual ya está incluida en nuestro proyecto y va a quedar iluminado esa parte de ahí. El objetivo del GAT Municipal de Catamayo, representado por la alcaldesa Janet Guerrero Lusuriaga, es mejorar la imagen de la ciudad y promover el turismo. Nuestra constructora entró al concurso, como se hace normalmente, y fue acreditada por parte de la Alcaldía de Catamayo. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.